Hey silberianos, volvemos al canal y bueno en esta ocasión volvemos con un nuevo capítulo de sistema silberiano y bueno en el día de hoy vamos a intentar hacer el portal al infierno y ya próximamente iremos a esta dimensión así que para ello necesitamos obsidiana, tengo dos de obsidiana, dos bloques de obsidiana como os mencioné en el episodio anterior y en este vamos a intentar conseguir los que nos quedan, que no se exactamente cuantos son pero bueno vamos a ello y para esto necesitaremos cubos, ya tengo uno hecho y vamos a hacer el otro bueno con uno bastaría pero por si acaso vamos a hacer dos ya que necesitamos agua y mezclarla con lava lava que está en la mina del otro día, así que vamos a coger ese agua de ahí y nos la vamos a llevar a la mina que está justamente al lado chicos así que vamos a ello, también deciros que muchas gracias por el apoyo que le estáis dando a esta serie o sea no os lo he dicho hace mucho pero os lo digo ahora, muchas gracias porque en cada episodio me sorprendéis cada vez más o sea leéis muchísimo apoyo a esta serie cosa que lo agradezco muchísimo y que espero que siga así así que vamos hacia la mina que debería estar por aquí cerca, es que me da un lío esta mina porque es que hay muchas entradas y muchas salidas es por aquí, vale, es por aquí, es por aquí el creeper que hay aquí, el creeper que va a explotar aquí, vámonos para tu casa chaval, para tu casa entonces como iba diciendo vamos a bajar, bajamos por aquí y aquí que hay lava vamos a mezclarla con con agua para que podamos hacer obsidiana que es así como se hace entonces todo eso que venga para acá, vale, pues a lo mejor no se mueve, vale, no se quiere mover la lava no se quiere mover y ahora voy a meter aquí el cubo de agua y aquí tengo otro voy a guardar la escoba y aquí ponemos el otro, entonces cogemos agua, esperaos, esperaos chicos que voy a hacer un trucazo que vais a flipar, vais a flipar, entonces me meto aquí, cojo agua, vale, y ahora tengo que mezclar con la lava vale, también estaba esa opción que es la que en vez de hacerse obsidiana pues se hace piedra la cual nos fastidia el episodio, así que volvemos a intentarlo a ver, ahí estamos, que caiga la lava, ahí está y ahora lo que quiero es que la lava caiga en el agua es decir, que haga eso, vale, pues no, encima perdemos agua ay, dios mío, que no lo conseguimos al final cogemos más agua, ahí estamos la he cogido no, no, eh, ha desaparecido agua y no he cogido agua bueno, a ver vale, pues esta lava no quiere hacerse obsidiana, que bien pues vamos a otra lava o vamos a intentarlo vamos a intentar fusionar esa lava de aquí con este agua de aquí a ver si así funciona a ver, vamos a probar vale, cuidado vale, se hace piedra también no se hace me cago en todo tío, porque no se hace lava o sea, porque no se hace obsidiana, que diga nada se sigue haciendo eh, piedra pues vamos a buscar otro otro charco de lava que es que no me acuerdo por donde por donde era pero encontramos en el episodio anterior un charco de lava y no se ahora donde estará o no, no se si lo encontramos al final o no no lo se chicos así que vamos a buscar uno un charquito de lava y vamos a echarle el agua encima a ver si encontramos alguno a ver, por ahí está iluminado vale, no, es una antorcha mía venimos por aquí en serio va a ser tan difícil encontrar un charco de lava para hacer obsidiana a ver tu, pa, tu, casa necesito un charquito de lava uno, solo pido uno venga chicos que no quiero entretenerme tampoco mucho en esto vale, ahora hemos ido a parar a la parte de arriba de la cueva con lo cual por aquí no nos interesa vamos más para abajo chicos por aquí oh, gemas oscuras gemas oscuras este en principio no quería que fuera de minería pero al final va a acabar así y no me explotes las minas o sea, no me explotes madre mía madre mía pero porque hay tantos creepers vale, fuera todos nos llevamos esto ahí estamos, bien vale ponemos antorcha vale, ahí hay más orbes a ver, aquí más orbes minerales es que yo no quiero que este episodio sea de minería y al final va a acabar siendo de minería y yo no lo quiero a ver, coge quiero coger este ahí estamos pero es que no hay un maldito charco de lava a ver creo que por aquí por donde mina profunda si había o no es que me suena que por aquí había uno por donde acabamos en la episodio anterior creo que me sonaba que había uno pero no lo sé no lo sé chicos a ver, mirad por ahí hay antorchas o hay antorchas o hay lava una de dos lava por favor lava vale, pues no es redstone vale es que aquí hay muchos materiales pero ahora no me interesan chicos ya los cogeré luego pero es que no me interesan bueno, pues ya que no hay nada pues cogemos los materiales vale nos los llevamos ya que estamos aquí pues nos llevamos todo esto que nunca viene mal aunque este repito no quería que fuera un episodio de minería pero al final ha acabado siéndolo yo solo quiero un poquito de obsidiana un poquito solo pido un poquito así que vamos a buscar más vamos a comer también a todo esto me quedo sin comida vale lava por favor dime que esto es lava dime que esto es ahí estamos chicos ahí estamos vale por dios mío por dios mío vale es que solo tengo un cubo ahí estamos chicos ahí estamos chicos ahí estamos ahora sí ahora sí ya tenemos obsidiana vale cuidado porque es que vamos a tardar madre mía vamos a tardar bastante en quitar el bloque de obsidiana porque con el pico de diamante normal se tarda bastante vale ya está tenemos uno chicos tenemos uno ya tendríamos tres en total vale llevo nueve minutos de no 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 llevo siete minutos de vídeo casi para conseguir obsidiana o sea esto no es ni medio normal chicos la obsidiana más rara del mundo bueno llevamos cinco con esta con esta vamos a picar ahora seis y para el episodio siguiente si conseguimos ahora hacer el portal iremos al al inframundo al al infierno también llamado o al nether como lo queráis llamar vale a mi me da exactamente igual entonces si veo que hay mucho apoyo en este vídeo o me lo dejáis en los comentarios dejadme en los comentarios si queréis que en el siguiente vídeo vayamos al infierno eso es lo que más me importa que vosotros queráis que vayamos al infierno si no pues no vamos aquí lo que digáis vosotros chicos a ver también tengo yo parte de 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 posesión del capítulo es decir que yo decido pero bueno que me pongáis en los comentarios quien o sea si queréis que vayamos al infierno en el siguiente episodio que me estoy liando o sea estoy pendiente de a ver si cojo la obsidiana y no me expreso bien no sé cuántas llevamos ya pero hemos quitado ya un buen trozo a todo esto que he estado hablando y liándome pero ya llevamos bastante y mirad mirad el nivel que tenemos nivel 23 chicos nivel 23 bueno tenemos 9 si no he visto mal si más más 2 que tenemos en casa serían ya 11 así que bastante bien me quiero llevar bastante para también hacernos la mesa de encantamientos que estaría bastante guay hacernosla en este episodio o en el siguiente así que pillamos toda la obsidiana que podamos toda todita o sea si me puedo llevar toda la obsidiana que hay perfecto así que voy a hacer aquí más obsidiana ahí estamos vale perfecto es que se tarda muchísimo en coger toda esta obsidiana así que no creo que en este episodio me la lleve toda ya que si no se me alargaría muchísimo el capítulo con lo cual cuando tengamos un número determinado de bloques de obsidiana nos piraremos para casita bueno para accesita no porque tenemos que hacer el portal en el templo de anubis recordarlo chicos hay que hacer el portal en el templo de anubis porque porque si porque si chicos lo dijimos al principio de la serie que íbamos a hacer en ese templo la el portal hacia el infierno así que hacia allí vamos chicos no se cuantas llevo andaré sobre 15 o así más o menos y bueno ya en el siguiente episodio tendré toda la obsidiana sacada de aquí porque si no lo que os digo se me alarga demasiado el episodio así que yo creo que me voy a ir ya no se cuanta tengo ahora voy a ver tenemos 17 vale voy a quitar estos dos estos dos y esta fila aquí y ya está o sea prefiero asegurar que me quede bien hecho el marco y que me quede de sobra obsidiana para la mesa de encantamientos chicos así que nos llevamos estas cuatro y las dos que hay al lado y ya está nos piramos esto cansa estar aquí tanto rato comentando y estar pendiente de estar picando bien todo porque es que hay que estar también al tanto de que debajo de esta obsidiana que estoy picando ahora no haya lava porque si no o nos podemos caer o se nos pira el bloque a dios o sea se derrite en la lava y se quema así que uy oro perfecto pues para mi vale bien 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 oro para mi ahí estamos y ahora nos llevamos este bloque y ya está y nos vamos chicos que no me quiero enrollar más que ya llevamos bastante capítulo o sea ya vamos casi por la mitad del capítulo que es que si no se me alarga demasiado el episodio como os digo como os he dicho antes y es que estoy hablando tanto y tanto y tanto que luego no me doy cuenta de cuanto llevo de vídeo entonces por favor no te petes ahí estamos chicos ahí estamos otra cosa que os tengo que comentar el león ese lo maté vale lo maté o no no sé si lo maté o lo dejé libre no sé si lo maté o lo dejé libre porque ya me estaba cansando de darle pescado y no se venía con nosotros chicos así que de verdad yo no sé como domarlo porque no tengo ni idea de que más hacer para que se venga con nosotros chicos así que o lo maté o se ha ido no lo sé pero bueno hay muchos más leones por esta zona porque los he visto así que no os preocupéis chicos otra cosa necesito pedernal para encender el portal entonces lo vamos a hacer aquí en todo el medio vale quiero hacer así no 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 ahí quiero ponerlo por abajo o sea un bloque más abajo ahí la he cagado ahí vale a ver quitamos esto quitamos esto por favor ahí estamos entonces lo que quería hacer es poner esto aquí a ver todos estos bloques se van a caer pero da igual a ver sería así lo voy a hacer más grande de lo habitual chicos porque es que si no no me queda simétrico y si no queda simétrico pues no queda guay por eso me he cogido tanta obsidiana porque es que seguramente me quede sin suficiente obsidiana chicos es que ya lo veréis me voy a quedar sin obsidiana suficiente para el portal vale aquí subiríamos una más sí creo que ya estaría sí 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 vale entonces sería aquí aquí y esto así ¿no? creo que sí que quedaría así bien sí vale y lo que quiero hacer también que lo voy a hacer en este episodio también voy a subir esto más para arriba es decir estos bloques de aquí los quiero subir para arriba para que quede guay el templo y para que me quede mejor organizado todo así que todo esto lo voy a subir un bloque más para arriba ya veréis cómo va a quedar o sea va a quedar muy chulo como lo tengo yo pensado va a quedar bastante guay ya veréis ya veréis así que sería hasta ahí sí así 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 vale vale creo que lo estoy haciendo bien sí 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 lo estoy haciendo bien perfecto perfecto chicos así y ahora necesito dos para acá o sea tengo que quitar este de aquí cuidado porque se está haciendo de noche chicos y como nos entra algún enemigo aquí dentro y nos relliente la el templo por ejemplo un creeper que nos lo puede reventar fácilmente estaríamos un poco en la mierda a ver la obsidiana no la va a reventar obviamente pero me cabrearía bastante que queréis que os diga entonces pillamos estos bloques de aquí que es que no tengo más no tengo no uff vale madre mía que parkour que parkour chicos como os decía que no tengo más arenisca con lo cual no sé si me va a llegar justo o no no lo sé entonces tengo que poner uno ahí y ahora no o si no 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 lo estoy poniendo mal lo estoy poniendo mal ahí así si así si chicos entonces como hago vale más fácil así ahora vamos a quitar todo eso ay dios que lío me estoy preparando aquí chicos me estoy preparando yo aquí solo un lío rompemos ahí y ponemos entonces lo que necesito es poner todo esto así vale así sí así sí sí no sé qué digo chicos así vale así perfecto creo que sí lo estoy haciendo bien sí juraría que lo estoy haciendo bien por si acaso me voy a bajar ahora al a esa parte de abajo para ver si está quedando bien porque no lo sé chicos no sé si está quedando bien ahora lo que necesito es quitar esto quitar esto no este no este no lo quería quitar este lo ponemos aquí y ahora para que quede bien y yo pueda salir ponemos esto así así perfecto chicos perfecto y al otro lado lo mismo tenemos que poner esto así primero me voy a meter yo ahí vale creo que se me han quedado bloques así es que los necesito coger porque si no me quedo sin arenisca y necesito la arenisca justa chicos a ver por aquí ha quedado más no bajamos bajamos creo que está quedando bien de todas maneras me estoy entreteniendo mucho para hacer un portal uno voy a poner por aquí antorchas que no queremos que se nos generen enemigos por aquí así que antorchas aquí antorchas ahora esto habría que quitarlo esto se quita uy he quitado el que no era este no había que quitarlo ay dios ahí estamos vale creo que está quedando bien si está quedando perfecto chicos está quedando perfecto como yo quería vale perfecto chicos así si ahora me voy a quedar sin arenisca no tengo suficiente eso es lo malo así que hacemos así 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 veis chicos no tengo suficiente arenisca para rodearlo todo vale no no me llega no me llega chicos ay que mal no me llega pues necesito más arenisca no habrá más por aquí no mira que no pues nada vamos a buscar bueno vamos a coger arenisca vamos a picar aquí cogemos esto así vamos a coger toda esta arena también vamos a coger para bueno a lo mejor no nos hace ni falta coger arena así que pillamos toda esta arenisca así vale bastante bien chicos madre mía si es que ya llevo casi 20 minutos de gameplay o sea casi 20 minutos buah esto es una burrada vale ya está con esto me vale ahí estamos 50 ajustas me vale ahora tapamos por aquí con esto es que no quiero que se me generen aquí monstruos así que ponemos ahí una antorcha que no me va a servir de nada así que así que así que así que subimos tampoco quiero que se me generen ahí es que luego suenan ruiditos y no me gusta que suenen ruiditos de los enemigos entonces como era por aquí creo no si así así y ya estaría chicos y ya estaría aquí tendríamos el portal al infierno madre mía chicos ha quedado mejor de lo que yo esperaba o sea ha quedado bastante guay decirme en los comentarios si os gusta yo creo que ha quedado muy pero muy chulo chicos ha quedado muy chulo ahí muy bien incorporado en el templo ha quedado muy chulo para mi gusto ha quedado muy chulo ahora voy a poner aquí antorchas para que vale aquí podemos subir vamos a poner aquí una antorcha está justo en el medio no si vale y aquí pues podemos entrar perfectamente si no si y voy a tapar esto aquí así tapamos y aquí vamos a también tapar porque si no 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 queda bien ahí estamos chicos ya estaría el templo de anubis completado bueno no aún no está chicos aún no está graba necesitamos graba y diréis ¿por qué? ¿por qué? lo vais a ver ahora cogemos graba ya está con esta me sirve ¿dónde está? aquí ya está tenemos la graba y vais a flipar colocamos graba rompemos graba colocamos graba rompemos graba seguimos colocando graba y seguimos rompiendo graba continuamos chicos y estaréis flipando ahora mismo y estaréis pensando ¿qué hace este loco? pues este loco está cogiendo un pedernal madre mía me va a quedar ahí todo improvisado chicos y ahora ¿qué necesitamos? pues uno de hierro ¿tengo uno de hierro? pues no chicos no tengo uno de hierro que bien ¿de dónde saco yo ahora un bloque de hierro? una mena una mena de hierro necesito una mena de hierro ¿no habrá por aquí? ¿no? no me da que no que no va a haber me da que nothing nothing pues ¿sabéis lo que voy a hacer? voy a picar picamos hacia abajo chicos picamos seguro que nos encontramos alguna de hierro por mis narices que vamos a encontrar una solo necesito una 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 mena de hierro a ver carbón no quiero ahora carbón no me interesa ya cogimos ya cogimos en el episodio anterior bastante lo que quiero ahora es una mena de hierro solamente una por favor una va a salir una estoy picando con el pico de diamante y no lo quiero gastar por ahora vea hombre en serio no va a salir una maldita mena de hierro por favor una solo pido una una ninguna más una sola una sola por favor vea hombre en serio tío no no va a aparecer ni una sola de verdad chicos que no quiero irme a casa solo para coger una mena y que se me bugue el juego y luego no cargue el mapa por favor una mena de hierro pues a lo mejor no sale ninguna mena de hierro tenemos mena de hierro hemos encontrado unas pocas bueno pocas relativamente hemos encontrado otra mina la cual no voy a tocar porque no quiero por ahora no me interesa así que cogemos os imagináis chicos que la mina de allí la mina nuestra que hemos estado antes mirando conecta con esta mina chicos sería guapísimo ahora necesito no te uy chaval como como he hecho eso no lo sé no sé como lo he hecho pero ha quedado muy épico ha quedado muy épico saltar de aquí aquí vale esperaos esperaos que me caigo vale y ahora nos piramos vamos al templo de anubis estamos ahora lo que necesito un horno un horno para ello necesito una mesa de crafteo que está aquí vale cogemos un horno ahí estamos horno para mi horno aquí metemos esto de hierro metemos combustible el cual no tengo el cual voy a coger ahora de la mina esta que acabamos de encontrar porque había carbón así que rapidísimamente chicos sin entretenerme porque ya se va a acabar el gameplay o sea no me quiero entretener tampoco mucho más vamos a coger uno de carbón uno mirad chicos uno ya está uno de carbón adiós bueno esperados chicos que me está lagueando el juego ahora vale ya vale gracias bueno gracias relativamente vale por favor no me laguees no me laguees en serio no me laguees el juego por favor bueno pues chicos he tenido que reiniciar el minecraft porque si no me iba a ir muy lagueado así que vamos a continuar como os iba diciendo tenemos el pernal tenemos bueno vamos a tener uno de hierro vamos a fabricar el mechero chicos bueno esperaos chicos que me sigue yendo lagueado por favor para para ya bueno como voy a cortar ya dentro de poco el capítulo tampoco me importa si va ahora muy lagueado o no bueno en realidad si me importa porque me fastidia pero bueno por favor ve mejor ve bien vale conseguimos bueno vamos a conseguir ahora la esta de hierro bueno el mineral de hierro como lo queráis llamar chicos el lingote no me salía la palabra entonces construimos nuestro mechero ese es en es abajo si vale tenemos el mechero chicos tenemos mechero y vamos a tocar el portal si el juego me deja por favor si el juego me deja ah vale ya una dos y tres aquí lo tenemos chicos tenemos el portal hacia el infierno chicos en el siguiente episodio seguramente bueno si vosotros queréis iremos al infierno madre mía ha quedado muy chulo o sea es cosa mía o ha quedado chulísimo ha quedado chulísimo chicos ha quedado chulísimo así que chicos dejar vuestro me gusta suscribiros y seguirme por mis redes sociales nos vemos en el próximo episodio seguramente el infierno y ahora me despido hasta otra y ahora